Para gran parte de la región de los lagos, la llegada de la época de otoño e invierno significa más que frío, viento y lluvia, ya que junto con estas condiciones climáticas tan características, también aparece aparejado un brusco aumento en los índices de obesidad, sobre todo infantil. Según los especialistas, esta situación se debe fundamentalmente a dos razones. Primero, el alto nivel de sedentarismo, cercano al 90%, lo que va acompañado de la ingesta de alimentos altamente calóricos, muy típicos para la zona, sobre todo en estos meses. La gente asocia mucho el tema del invierno con algunas preparaciones que son como bastante típicas de la región, que se yo, el tema de los milcaos, que se yo, y especialmente en la zona de esta provincia y en Chiloé también alimentos que contienen mucha grasa y confeccionados a partir de las carnes de cerdo. Asimismo, se debe tener en cuenta el fácil acceso que a pesar de las polémicas del último tiempo, sigue existiendo para adquirir la comida llamada chatarra. Ustedes tomen 100 o 200 pesos, vayan a cualquier kiosco y se van a dar cuenta que por esa suma pueden obtener fácilmente hasta 400 calorías. Es decir, estamos hablando de un 30% para el caso de los niños de las calorías que requieren en el día. Sin dudas, esta es una de las razones más relevantes en el aumento de la obesidad infantil, ya que para muchos padres es más rápido y cómodo entregarles dinero a sus hijos, perdiendo de esta manera el control respecto de lo que ellos comen. Respecto al número de niños que tienen obesos, ¿no es cierto?, normales, se moviliza una cantidad siempre, todos los años, a los diagnósticos de sobrepeso y otro grupo a la obesidad. Ya tiende a mejorar esto como a fin de año, pero eso denota claramente que en época de invierno, si se movilizan, se produce mayor, aumenta el problema en realidad. Y eso es la población general igual. Para hacer frente a esta realidad regional, los especialistas recomiendan consumir alimentos bajos en grasas saturadas, aunque eso vaya en desmedro de las tradiciones de la zona, dando énfasis a las frutas y verduras tan típicas y abundantes en esta época, sin olvidarse de hacer una constante actividad física a pesar de las inclemencias del tiempo. Lo que pesa para el tema de la obesidad cuando estamos planteándolo desde esa perspectiva, un 50% que es el tema de la actividad física. Es decir, sacarnos también de alguna manera el mito de que con lluvia o con mal tiempo no podemos hacer ejercicio, que eso sí que está como arraigado en la región. Es decir, llega el tiempo más y nos metemos todos a la casa. Por ello, es que desde el gobierno se están impulsando distintas actividades que permitan a la población mantener la actividad física durante este otoño-invierno como parte del Plan Vive Sano. Y hoy día estamos con Mideplan, estamos con el Servicio de Salud, estamos con la Junge, por supuesto el Instituto Nacional de Deporte, donde se hacen una serie de actividades a través del deporte masivo y nosotros contribuimos a través de los diferentes programas, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de vida de la gente y que tengan una actividad física sistemática. Y que comprendamos que realizar actividad física es algo que todos podemos hacer, no solo los deportistas, y que tenemos que hacer un cambio en cómo nos estamos alimentando. De esta forma es que se busca bajar las cifras de obesidad en la región de los lagos, las que aumentan cada año con la llegada del frío y la lluvia, siendo al parecer la clave derrotar el sedentarismo para poder disfrutar de las tradiciones culinarias de la zona, perdiéndole el temor a esos kilos de más.